bueno vamos a empezar a trabajar con la pasta del álbum ya sea el 10x10 o el 12x12 da lo mismo nada más las dimensiones casi son las mismas nada más lo que cambiaría es que el álbum se imprime en 10x10 o 12x12 nada más sería que al mandar imprimir se especifique que tamaño quiera en el álbum bueno arrastramos el archivo así como les envió los archivos para abrir en photoshop ok ok yo aquí les marco los dobleces y aquí están las las capas de las el grupo de las capas de las letras entonces yo les pongo nada más para que ustedes se den una idea donde va el doblez estas líneas guías marcan donde va el doblez es una pulgada de margen una pulgada de margen una pulgada de margen por las proporciones rectangulares o cuadradas de los álbumes y las pastas hacia el hacia el lado izquierdo y lado derecho a cambio la proporción de del del doblez del lado izquierdo y lado derecho pero más o menos es como una pulgada por eso les marco aquí para que les quede bien lado izquierdo y lado derecho donde va el doblez ok ok aquí debe de medir pues de aquí a aquí los 10 o 12 pulgadas bueno de en este caso 10 pulgadas y de aquí ya sería de aquí a aquí más o menos las 10 pulgadas ok entonces tengan consideración que aquí va el lomo aquí va donde va el doblez de la de la pasta de ambos lados entonces les pongo esto para que para que ustedes hay muchos que no les gusta que la portada o su foto quede en el doblez en este doblez en el fuelle si no te importa pues la puedes extender hasta hasta el el doblez del lomo en hasta esta línea guía si no te importa eso si no quieres que quede dentro de la del doblez del fuelle de esta parte donde dobla la pasta pues hay que ponerlo dentro de este cuadro ok si ponemos aquí la vamos a poner la pasta ok ok vamos a poner vamos a poner esta esta ok vamos a poner que pones esta esta foto de portada ok siempre acuérdense para que no se les distorsione la imagen hay que aplastarle shift sostenido la tecla shift sostenido para que para que se extienda proporcionalmente ok entonces suponiendo que ustedes quieren ahí su su portada ustedes la pueden dejar allí la centran la pueden dejar allí este lado no importa mucho porque porque usted va a hacer el doblez y en el caso de acá también donde van los doblez pues eso va a doblar hacia atrás de la pasta no se va a ver lo único que se va a ver es en la partecita del lomo de la pasta que es un octavo de pulgada si se dobla pues aquí se va a ver el detalle en esta parte entonces que les recomiendo yo que de ser preferible preferible preferencialmente lo extiendan poquito pasándose el borde para que para que el doblez al dar el doblez junto con lo ancho de la pasta que es un octavo también lo cubra hacia el otro lado o de lo contrario igual hagan toda su pueden poner una foto de fondo en toda la pasta ok y y ponganle que que quieren su vamos a poner que ahí ponen su el fondo en toda la pasta y si quieren pueden acomodar esta aquí ok ahí está si ustedes se les dificulta como cortar esta foto aquí que no más quieren que quede en este cuadrito aquí del vamos a decir del 10 por 10 entonces que tenemos que hacer la foto que ustedes quieran poner allí como portada la arrastran y acá en donde le abra una nueva pestaña ustedes aquí en el corte vamos a decir van a marcar 10 por 10 ok se entra en su foto ya según como la quieran y le ponen aceptar para que se las corte entonces seleccionan acá el modo selección y aquí con el clic izquierdo sostenido arrastran y se van a la pestaña de de pasta y sueltan aquí su fotografía ya cortada ok entonces aquí igual la pueden poner aquí igual como les decía si la quieren que de poquito vuelta en los bordes de la pasta entonces chip sostenido no más estiran poquitito o si la quieren ajustar allí para que se ajuste hasta donde este el lomo igual ya en el lomo ustedes este si le quieren poner letras o quieren modificar esas letras que dice el lomo ya ustedes saben igual en la pasta de atrás en la contraportada igual ustedes pueden hacer lo mismo o dejan una imagen de fondo como quieran un logo en blanco o negro como ustedes quieran ok entonces ya vamos a suponer que ya quedó allí mi pasta aquí tengo que voy a hacer lo que sigue aquí lo que voy a hacer es guardar como ok guardo como y le pongo aquí en jpg le pongo el nombre y donde la quiero guardar y lo guardo yo no lo voy a guardar porque todavía me falta decirles algo que muchos hacen lo guardan antes de hacer lo que lo que quiero que hagan antes de guardar ok hay que ocultar si ustedes no modificaron los las letras que están aquí hay que ocultar aquí la capa de las letras porque luego acaban su proyecto y su pasta y me mandan el jpg con que dice estas letras que obvio no deben de ir ok hay que ocultarla y ahora si nos vamos guardar como y luego le pones tu nombre donde la quieres guardar pones jpg ok y le ponemos guardar ok guardar ya se guardo la la pasta ok aquí esta la abrimos y ahí quedo la pasta veamos que ahora veamos que ahora ahí esta ya lo demás es creatividad de ustedes yo nada mas les digo como como debe quedar el la pasta donde van las líneas guías para el doblez eh otra cosa ok ok vamos a suponer que ustedes le ponen aquí nuestra boda Pancho y Juana ok ya ustedes le pusieron ahí entonces que hacen a veces no mas un ejemplo ok si yo les digo que aquí va el doblez en la línea guía que hacen hay veces que me dejan las letras aquí igual los logos me los dejan muy justo en el doblez tengan considera consideren que en este doblez va un margen de error entonces como puede que quien no le afecte a su a sus letras pero lo mas seguro es que si les va a afectar a lo mejor queda una parte del doblez se la lleva cuando se dobla la pasta entonces siempre consideren un margen no se peguen tanto a la línea guía en caso de letras o de logos ponganme los mas unos por ahí por acá igual si ven que manos pies o algo que están muy cerca vamos a decir cabeza aquí me lo dejan muy justo entonces que va a pasar le voy a volar un poquito mas la cabeza o manos igual o que se yo entonces ustedes mas o menos deben de saber esas situaciones ok entonces hay que considerar esto los márgenes los logos que no queden tan horcados en las líneas guías ok igual en cuanto a los a las letras que les puedan poner a lomo también hay que considerar todo eso ok espero les ayude este tutorial estoy para servirles gracias 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 gracias